Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Luisa Fernanda González y los saludo con mucho gusto a nombre de la Universidad de Colima para presentarles esta edición de Panorama UDC, nuestras entrevistas a través de Universidad de Colima Oficial en nuestro Facebook para que ustedes por favor le den me gusta y estén enterados todos los días del acontecer de nuestra casa de estudios. En esta ocasión desde la Facultad de Telemática para conocer a los creadores de este videojuego Wood of War. Vamos a ver a nuestro invitado de hoy. Ramón Alfonso Moreno de la Madrid, pues muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias Luisa por invitarnos a este espacio. Bueno, quiero comentarles que las Facultades de Telemática y de Arquitectura y Diseño, así como la Escuela de Mercadotecnia, realizaron recientemente esto que llamaron el primer concurso regional de videojuegos y plataformas gamificadas con fin social. Pues justamente allí Ramón forma parte de este equipo ganador con este juego que les comento, Wood of War. Bueno Ramón, ¿quiénes conforman el equipo? ¿Quiénes son tus compañeros y cómo se sentaron a planificar y a desarrollar esa idea? Bueno, pues mis compañeros son Demis, Luis Jauregui, Eduardo Juárez, Rodolfo y Michel Magallón que nos apoyaron en todo el desarrollo de este videojuego. Este juego, pues básicamente fue creado pensando en la idea de que el mundo está muy contaminado y tenemos que hacer algo al respecto, si no, no vamos a poder ver más de lo que conocemos el día de hoy para futuro y las futuras generaciones así podrían tener una oportunidad de disfrutar de esto. El primer paso que hicimos fue designar el tema. Al principio estaba un poco dispareja la opinión sobre qué tema tratar. En este caso fue sobre la contaminación de residuos sólidos y la idea principal era hacer un juego que fuera directamente de plataforma, pero la necesidad del juego fue que nos pudiéramos nosotros también mover en el entorno, una cosa que se llama ubicuidad. Esto nos permitiría interactuar con el ambiente o con algunos factores para poder así hacer más interactivo el juego. oye Ramón, como para nosotros que somos totalmente desconocedores de ese tipo de tecnología, como se crea un videojuego, es decir, cómo empiezan ustedes a desarrollarlo a través de la computadora, hacen dibujos manualmente, cómo se crea. Bueno, pues como muchos han de pensar el videojuego seguramente creen que empieza directamente en una computadora. La verdad es que requiere muchas otras cosas antes. En el desarrollo que nosotros hicimos, implementamos desde el principio todo en papel. Empezamos a diseñar la temática como tal, el modo en el que iba a implementarse la ubicuidad, la forma en la que el jugador, la ubicuidad, la ubicuidad, la ubicuidad, la forma en la que el jugador iba a interactuar con el mismo juego. Iba a hacerse todo desde el principio, entonces teníamos que manejarlo en papel para poder plasmar la idea y después pasarla a la computadora. Fíjate que es muy interesante este concurso porque pone a los chicos, a nuestros estudiantes, a pensar videojuegos, pero con ese fin social. Es decir, que la tecnología realmente resuelva, por ejemplo, problemas de este tipo ambientales. El videojuego que ganó el de ustedes, el Wood of War, bueno, pues fue por, como lo dice, resolver el problema de residuos y contaminación. ¿Cómo es este juego ya cuando tú entras a interactuar con él? ¿Qué es lo que se muestra? ¿Qué es lo que uno juega realmente? Bueno, pues lo primero que haces al iniciar el juego es, aparece un menú en el cual tú puedes ver las opciones del juego, incluso entrar directamente a jugar. Entonces, al momento de entrar tú a la interfaz del juego, lo que hace es te muestra una imagen del mapa, donde se supone que muestra tu ubicación actual. Alrededor en el mapa se supone que tú puedes ver áreas que están en contaminación. Son zonas contaminadas en las cuales tú te tienes que acercar a ellas para poder interactuar con ellas y de este modo poder entrar en la interfaz del juego. Así, ya cambias de dónde estoy a empezar a jugar. Empezar a buscar esos sitios contaminados. Bueno, y mientras uno va jugando, ¿qué va apareciendo? O sea, ¿tiene uno que, no sé, aparece el muñequito o el personaje a recoger basura o cómo es? Al principio, una vez que entras a la zona contaminada, aparece el personaje en una plataforma, en un estilo de juego como el que todos dan de conocer, tipo Mario Bros. Sí, que nos encantaba además. Además, esta era la idea principal, que fuera entretenido y que fuera algo que todos pudieran identificar. Entonces, al principio apareces en el mapa y el personaje tú lo vas moviendo y conforme vas avanzando, te encuentras con personajes que son considerados enemigos. Estos enemigos están hechos de residuos, de desechos, bolsas de plástico, latas de aluminio, botellas de cristal. Y el objetivo del juego es derrotar a estos enemigos y recolectar el material del que están hechos para después utilizarlo para generar más oportunidad en tu juego de ganar. Guau, se nota interesante. ¿Cuándo me lo vas a prestar? Pues en ese momento se podría, pero ya veremos. Tengo que jugarlo. ¿Qué es lo que se viene después de este concurso? ¿Qué planes tienen? Porque ya es una idea muy creativa que ustedes tienen que poner a rodar. Bueno, nosotros como parte del juego no teníamos planteado la idea de sacarlo al público, porque hasta ahora era un proyecto de la escuela. Pero una vez visto la oportunidad que nos dieron con el concurso, también decidimos desarrollar aparte la página web del videojuego. Y próximamente planeamos la idea de ponerlo al público en la tienda de aplicaciones de Android. Por ahora solamente lo tenemos para el teléfono y una versión para computadora que está en proceso todavía. Para futuro, básicamente nos comentaron sobre un torneo que se va a hacer más o menos de la misma temática. A nivel nacional me parece, al cual nos están invitando los maestros organizadores del concurso que ya tuvimos, el de aquí de la universidad. Entonces básicamente la idea es tratar de ir mejorando nuestro juego y llevarlo al nivel que nos están invitando. Claro. Y ir pensando en grande. Así es. Pues Ramón, muchísimas gracias por compartirnos esta idea tan creativa. Felicidades a todo el equipo y también a todos los que participaron en este gran concurso que se realizó justamente con esta temática tan interesante. Muchas gracias Ramón. Un saludo muy especial a todos los estudiantes además de la Facultad de Telemática. Cerramos Panorama UDC con esta imagen. Bueno, todos ustedes conocen la Biblioteca de Ciencias Miguel de la Madrid Hurtado, que brinda servicio a la Facultad de Ciencias y especialmente a centros de investigación. Allí se ubica La Palma, la escultura de Sebastián de unos 10.5 metros de altura. Nos vemos en un próximo Panorama UDC. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!